Ese trofeo, ¿quién va a conseguir el triunfo? De momento lo tiene Olivia, ¿quién se lo va a arrebatar a nuestra compañera? Pues están ahí los siete participantes de esta apasionante carrera con la que vamos a cerrar el programa de hoy. Un sprint en línea recta, que en Madrid son preciosos, tremendos y muy, muy difíciles. Aunque sean carreras cortas, pero tiene mucho interíngulis, hay que saber, hay que partir muy rápido, el golpe de cajones hay que tener un muelle y luego a unos 500 metros y 700 metros darle un ligero respirito que tome un aire que va a ser el único que tome en la carrera, el primero y el último. Y con ese aire que tome tiene que llegar a la recta al caballo, a la meta. Ahí tenemos el premio Asociación de Propietarios, 1100 metros, les presentamos a los participantes, As de Trébol número 1, Le Incendio el 2, Golfo Persico 3, Rayo Negro con el número 4, Rizvi número 5, Ese Grillo con el 6, Usake número 7. Son los 7 participantes, ahí tenemos a Jeremy Krogbiel, por cajada, que montará de Trébol, este es Jarkovski, Óscar Utdurvina, ahí tenemos a Cerqueira, Bakalyanacek, Jokies que van a participar, mientras que vemos que la bandera azul ya va siendo elevada hasta el tope del mástil, están a las órdenes del juego de salida los 7 participantes, y ahí tenemos el favorito As de Trébol, con diferencias en el mejor de la carrera, el de mayor valor. Es un habitual corredor de los grandes premios, debería ganar, pero en su contra está que nunca, ha ganado línea recta, siempre lo ha hecho en carreras con curva. Va a ser la primera vez que lo monta el Jokie Jorge por cajada, es un caballo muy ardiente de salida, hay que saber medirle. Ahí tenemos 6 dentro, únicamente falta por entrar el favorito As de Trébol. Buscamos a los favoritos, como no, As de Trébol el número 1 a 1.50, rayo negro número 4 a 4.50. Entra As de Trébol, todo preparado, dispuesto. Se ajusta a orcajada. Y ahora sí, se van a abrir, se abren los cajones, se da la salida a la quinta carrera, emocionante sprint. En línea recta, 1.100 metros, casi a pulmón. Solamente van a tomar un aire los caballos y tendrán que llegar con él hasta la pista, hasta el poste de meta. Vemos que As de Trébol por fuera toma la primera posición por el interior, rayo negro. Los dos favoritos, cada uno galopando por líneas distintas. Uno por dentro, otro por el exterior. As de Trébol primero, detrás de él sigue de amarillo, risby. Y de verde y amarillo es el número 6 de ese grillo. Por el interior, rayo negro, de rojo detrás del Golfo Pérsico. Y Usake, detrás cerrando el grupo, el número 2 del incendio. Últimos 450 metros. Ahí está, rayo negro primero. Rayo negro con Golfo Pérsico por el exterior, Arde Trébol. Van abiertos, ahora se van juntando. Rayo negro se queda solo por la calle 1. Golfo Pérsico arranca por la calle 2. Por fuera, Arde Trébol. Aguanta, rayo negro. Rayo negro, primera posición. 100 últimos metros. Rayo negro, Golfo Pérsico por fuera, ese grillo. Rayo negro, Golfo Pérsico, ese grillo. Buf, creo que Golfo Pérsico. Entre Golfo Pérsico y ese grillo va a estar la llegada que ha sido tremenda. Y como se merece un sprint en toda regla con 3 caballos llegando menos de una cabeza de diferencia. Por dentro, rayo negro. Por el centro, Golfo Pérsico. Por fuera, ese grillo. Esperaremos a ver las imágenes de esa llegada tremenda, emocionante. Una llegada muy cerrada entre Golfo Pérsico y ese grillo. A ver quién es el ganador. No va a ser nada fácil diferenciarles. La diferencia va a ser mínima. En el poste de meta. Y ahí tenemos rayo negro. Salía por los carriles interiores. Se fue hacia adentro. Arde Trébol, el favorito por fuera. Y una vez más, se ha demostrado que es un caballo con curva. Línea recta le cuesta. Y qué bien han finalizado tanto Golfo Pérsico como ese grillo. Con mucha fuerza y demostrando que son especialistas. Demostrando que son sprinters auténticos. Y ahí tenemos la llegada. Oh, pues no me atrevo. No me atrevo a diferenciar entre ese grillo y Golfo Pérsico. Tercero, claro, es rayo negro. Y cuarto, as de Trébol. Pero la primera y segunda posición. Habrá que esperar a la foto finis oficial del hipódromo. Para diferenciar a Golfo Pérsico y a ese grillo. Es ese grillo. El número 6 es el ganador. Y segundo, el número 3 de Golfo Pérsico. Vence el número 6 de ese grillo. Gana el número 6 de ese grillo. Ahí le tenemos con la monta de Bacla Janacek. La chaquetilla de la cuadra Usia Figueroa. Preparación de Guillermo Ariz Correta. Ese grillo consigue la victoria. En este magnífico sprint. Disputadísimo hasta el último centímetro. Y Janacek que suma su victoria número 40 de la temporada. Continúa ese mano a mano con Jeremy Krokeviel por el liderato de la estadística de Jokies 2011. Tremenda la llegada. Se merecía dos copas. Ahí está ese grillo. Por fuera se impone, bueno, por un suspiro. Por dentro Golfo Pérsico de amarillo. Tapado la imagen por ese grillo. Que consigue una nueva victoria. Ya es la cuarta. 12 carreras disputadas. 4 victorias. Para ese grillo. Ahí tenemos a Janacek. Que se confirma al caballo como uno de los mejores sprinters de España. Tremendo final para despedir la jornada de hoy en el hipódromo de la Zarzuela. Qué magnífico sprint. Qué extraordinaria llegada. Disputadísima igualada. Finalmente, como ven en el orden provisional. La victoria al número 6. Ese grillo con la monta de Janacek. Segundo Golfo Pérsico. El número 3 con Julian Grussan. Tercero Rayo Negro. El número 4 con Cerqueira. Y cuarto fue As de Trébol. El número 1 con la monta de Jorge Orcajada. Y en el palo que está nuestra compañera Olivia del Peso esperando al ganador. Que ahí va llegando con Guillermo Arizcorreta. El preparador consultando a Janacek. Aquí va llegando ya ese grillo caballo de 3 años de Gran Bretaña. Con la monta de este checo. Líder Bacla Janacek. Y su preparador Guillermo Arizcorreta. De la cuadra, Usia Figueroa. Qué manera de volar. Qué galope limpio y rápido. 1.100 metros estudiados. Ha salido a luchar por su victoria. La cuarta de su vida. Y además, todos con el mismo peso. Tenían 56 kilos. Y esta vez no ha recibido kilos ese grillo. Pero qué bien lo ha hecho en los sprints. Está claro que se defiende. Además, en sus cinco últimas carreras ha figurado. Ha estado en el dinero. Y hoy, repite, vuelve a figurar. Y a demostrar calidad y progreso. ¡Ole! A esos últimos 200 metros. Esa llegada fantástica. Y esa buena monta del checo. Guillermo. Bueno, enhorabuena a los dos. Guillermo, enhorabuena. Qué bien lo ha hecho ese grillo. Qué llegada más apretada, ¿no? No sabíamos. Golfo Pérsico. Ese grillo. Sí, yo lo he visto en directo. Un poco alejado de la meta. Así que tengo que verla repetida. Pero sí, sí. Está muy cerrada, al parecer. Bueno, galope limpio y rápido. 1.100 metros. Velocidad absoluta, ¿no? De ese grillo. Sí, bueno. Es un caballo con bastante velocidad. Que no ha parado de progresar en todo el año. Y, bueno, no es fácil ganar con él. Porque cuando se pone delante se relaja un poco. Y hoy hemos ganado por lo mínimo. Es que lleva un año, señoras y señores. Ojo con ese grillo que en todos los hipódromos. En Mijas, en San Sebastián y en Madrid. ¿Ha figurado este 2011? Sí, sí, sí. Ha corrido aquí, en San Sebastián y en Mijas. Y, bueno, en San Sebastián no ha ganado. Pero corre muy bien en la última carrera. Y sí, lo hace bien donde le lleves. Es un buen caballo. Ha figurado allá donde va, ¿no? Sí, sí. Es un buen caballo, sí. Bueno, ¿de los mejores sprinters de España, podemos decir? Hombre, ya el gran premio del otoño. Pues sí, se puede decir que es de los mejores. Bueno, con tres años que tiene. Con cuatro y cinco ya. ¿Qué más nos va a faltar por ver? Ver ese grillo ya. Más calidad todavía. Bueno, eso no se sabe. Vamos a ver. Que siga sano, que es lo importante. Y si sigue sano, pues sí que sigue dando la cara. Guillermo, ¿esperabas esta victoria? Hombre, era una carrera muy competitiva. Ganar, la verdad, es que lo veía difícil. Pero sabía que el caballo estaba bien. Iba a correr bien. Pero entre ganar y estar cuarto, muchas veces hay muy poco. Así que hemos tenido suerte hoy. Llevas buena temporada. ¿Quieres dedicar esta victoria de hoy y todas las que has tenido? Bueno, pues no se mueve. Sí, a la familia, por ejemplo. Que sin ellos seguro que no estaba aquí. Muchas gracias, Guillermo. Muy simpático y muy amable.